chicos antes de comenzar con la reacción a este capítulo le quiero decir que si lo quieren ver así en pantalla completa sin que aparezca yo en el vídeo hablando y analizando lo lo único que tienen que hacer es hacer clic en el link que le dejo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado ahí en cualquiera de los lugares pueden entrar cuando entren al link los va a llevar a mi blog y ahí en mi blog van a poder ver el capítulo en pantalla completa no salgo yo esto para las personas que lo quieran ver sin mí si ustedes lo quieren ver con reacción se pueden quedar acá en youtube y lo ven con miedo o sea no hay problema chicos lean atentamente si se van a ir a verlo en mi blog sin que aparezca yo lean atentamente lo que dice después no salgan a decir no pusiste el capítulo no el capítulo si está lo que pasa que hay gente asquerosa que no sabe leer literal es cuando vas al blog o sea hacer clic donde dice parte 1 y te lleva el vídeo completo después vas a parte de hoy te lleva el vídeo completo así es simple pero en fin vamos ahora sí a comenzar con esto vieron que ahí se acaba de aplicar un zoom quiero decir algo el capítulo acá dentro de youtube con la reacción tienes un por todos lados pero esto se hace para yo quitarle el copyright y poder reaccionar desde acá quieto y no tener que estar moviéndome a cada rato así por encima de la pantalla ahora que ustedes se vayan al blog a verlo sepan que no va a tener ninguna clase de zoom y lo van a poder ver en buena calidad en full hd lo pueden ver y buena calidad de sonido por si acaso lo digo porque los zoom son una gana reacción no más a ver a ver a ver vas a usar el reloj que te dejó tu papá sabes que es mi amuleto de buena suerte y hoy tienes una junta muy importante hay que estupidez no existe la buena suerte me tiene que ir súper bien por eso me pongo el reloj que me dejó mi papá yo sé que te iba a ir súper bien porque eres muy capaz jose nadie hace lo que tú hay otros compañeros en la oficina que también hacen muy bien su trabajo pero nadie con la pasión como la tuya parece la verdad es que si me gusta mucho mi carrera pero nada me gusta más que tú perdóname mamá pero ya no me dio tiempo de desayunar contigo ya me di cuenta ahora sí que me dejaste como novia de pueblo cuando estaba de camino me avisaron que se había adelantado una junta lo entiendo hija pero ahora que voy a hacer con tantos tamales compré bastantitos porque aquí está leonor que saluda me la por favor que tenía ganas de verte no sabes cómo lo siento te prometo que haré lo posible para comenzar del esperan me están avisando que ya va a empezar la junta bueno vámonos a la junta porque no puede ir a la cena yo sinceramente me quiero enfocar en la junta vamos a adelantar esto un poquito y también me quiero enfocar en este chabón qué onda porque el capítulo se llama la intrusa desde hoy soy el gerente del área de marketing digital y un puesto bien ganado mi amor estoy segura de que harás muy buen papel en tu nuevo puesto tengo que hacerlo porque ahora tendré más responsabilidades verás que lo harán más adelante esta es una de las razones por las que te amo tanto jose eres un hombre tan entregado en todo lo que haces o basta de besuqueos vamos a ver perdón pero de verdad he tenido una semana muy ocupada ¿cómo ha estado señora? extrañando los horrores ay nosotros usted pero por suerte ya llegó el fin de semana para poder vernos pues para mí no es suficiente yo quisiera poder ver a mi a todos los no es tan sencillo trato de aceptarlo pero no puedo dejar de sentir que me hace falta algo si no estás a mi lado señora Renata no lo olvida yo sé que ya no viven juntas pero pues no deja de ser alguien importante para ella y para mí gracias jose oigan pero pues animémonos Renata pero ya estamos festejando que me ascendieron en mi trabajo no no me lo dijo pero es motivo de festejar oigan salud como mientras estos festejan adelantemos aquí oigan ¿cómo te fui? cuéntame ¿cómo está Renata? muy bien ella y José están felices porque él logró un mejor puesto estas dos tipas acá hablando como que no me interesan me quiero enfocar en Renata y el novio perdóname pero es lo único que me quiero enfocar a ver amor ¿estás bien? llevas ya sintiéndote mal y yo creo que ahí te voy a llevar con el doctor tenemos que ir para que nos saca las personas más felices del mundo ¿cómo? ay está embarazada lo que faltara ¿qué hablas? que nos tiene que confirmar que vamos a ser papás esta prueba dice que estoy embarazada vamos a ser papás ¿sí? vamos a ser papás mi amor qué felicidad me haces el hombre más feliz del mundo apenas me entero que vienes en camino y ya te quiero tener entre mis brazos vas a ser el bebé más amado ay pero qué romanticón que me salió y tenemos tantos planes para nuestro bebé los entiendo porque yo estaba igual de feliz cuando supe que tú venías en camino y como esta es una gran ocasión tenemos que brindar compro una botella especial porque Renata no puede tomar voy por ella mientras saca las copas amor por favor esta es una ocasión tan especial que no quisiera hablar de esto ¿de qué hablas? de que las ventas no han estado muy bien ahora solo estoy viviendo con el sueldo base te entiendo mamá no es la primera vez que te pasa pero hay temporadas malas en que la gente no gasta pero hay que seguir comiendo por eso quería ver si me puedes prestar algo de dinero no te lo pediría pero no, no te preocupes mamá me dices cuánto y mañana te hago la transferencia no, normal que le pida dinero si fuera al revés se lo daría la madre también bueno, ella le va a dar el préstamo ahí le va a prestar me recomendaron muchísimo ese lugar gracias hija ¿estás bien? te noto algo seria es que no quisiera pero voy a tener que pedirte prestado más dinero ¿otro dinero más le vas a pedir? pero no le das dinero para comer sí, sabes que cuentas conmigo pero sí, cuenta contigo pero cuidado que no abuse esta chabona tampoco ¿por qué te está haciendo falta tanto dinero? ya te dije que están muy bajas las ventas y por eso no tengo buenas comisiones y me da mucha pena pero 10 mil pesos ¿tanto? sí he tenido gastos extras y ya no completo para la renta bueno, está bien voy a ver de dónde te presto porque ya ves que te acabo de prestar bueno, no se preocupen ella le va a volver a prestar el tema es ¿por qué está pidiendo tanto dinero esta chabona? ¿qué onda? ¿ir? ¿qué pasa mi cielo? oye ¿tú hiciste esos tres retiros de la cuenta mancomunada que tenemos? sí, es un préstamo que le hice a mi mamá ¿saben cuál es el problema? que la chabona está embarazada viene un bebé en camino, ¿no? igual el bebé va a nacer de acá cuando está embarazada una mujer ya le iba a encajar 11 meses ni que fuera una maja una vaca amor, pero suman como 20 mil pesos lo sé y perdona que no te los va a pagar es que aún así debiste decírmelo en esta cuenta ambos ponemos dinero para ir juntando para tener una vida mejor lo hice porque mi mamá se ha visto muy apretada porque no ha tenido comisiones porque han bajado las ventas no puedo entenderlo pero me hubieras avisado para que no me tomara por sorpresa te pido que seas más cauta con estas cosas totalmente de acuerdo y aparte son marido y mujer, ¿no? se supone que le tiene que decir los movimientos que hace y más porque estamos esperando un hijo amor, tenemos que estar lo mejor preparados para ese momento total totalmente de acuerdo con lo que dice pero quiero averiguar por qué la madre pide tanto dinero es lo que yo no entiendo por qué pide tanto y encima ya viene a pedir más, vean necesito ahora a ver ¿qué pasa, mamá? más dinero pero te dio 10 mil después te dio 20 mil ¿qué más quieres? mamá, ¿por qué reaccionas así? ¿qué es lo que está sucediendo? lo que pasa es que que tengo una enfermedad terminal por eso necesito el dinero y porque no me habías dicho nada te veo tan feliz al lado de José y más ahora que vas a ser mamá que no te quise preocupar debiste decírmelo ¿qué tienes? leucemia por eso no quería decírtelo para no preocuparte a ver, a ver, a ver, a ver la leucemia es un cáncer yo tuve ese cáncer y gracias a Dios me salvé ahora, cuando uno tiene leucemia por lo general le da muchos dolores en el cuerpo que es lo que me pasaba a mí no le he visto ni un síntoma a esta tipa de que le den dolores en el cuerpo por ejemplo, acá en los brazos en cualquier lado, literal y son dolores fuertes inaguantables son esos dolores eso para empezar lo otro el tratamiento para el cáncer de leucemia es gratis literal cuando yo me hicieron todo lo que me tuvieron que hacer de hecho acá tengo la cicatriz cuando me pusieron el marcapazo y todo no cobraban un solo peso no sé qué está hablando esta tipa está mintiendo para mí quien es capaz de metir con una enfermedad como esta para mí es la peor basura ¿no? un camino largo y que el tratamiento será claro estos mosquitos me tienen podrido lo que no puedo prender el ventilador porque le da el el le da el aire ya sé lo que voy a hacer lo voy a prender y me voy a poner así no, no te preocupes por eso en este momento te haré una transferencia y hablaré con José para que te apoyemos en todo lo que necesites vas a salir adelante mamá te encontré esta enfermedad ¿será verdad que tiene leucemia o será mentira? cuidado con los gastos porque no podemos ser más difícil apoyarla tienes razón ahora ¿por qué no va a un hospital público como fui yo? y te dan todo gratis no entiendo qué onda México ¿te parece? le podríamos dar una mensualidad para que ella se ayude con su enfermedad así sabrá que cuenta con un ingreso seguro para su tratamiento está pidiendo mucho dinero la chabona y las cosas que te tienen que hacer las quinoterapias todas las cosas que te hacen te lo dan gratis no sé cómo esta chabona le puede creer ustedes le creen a la madre y no le he visto un solo síntoma estoy de acuerdo contigo vamos a ver a la madre porque la verdad yo no confío ¿sabes por qué la madre no quiere que estén con ella en el tratamiento? porque está mintiendo ya automáticamente cuando dijo que tenía leucemia y es una enfermedad que yo padecí que no es nada lindo y ya cuando vi que dijo eso y no le vi ni un síntoma por ejemplo hace poco reaccioné a un capítulo de como dice el dicho de una tipa que tenía leucemia y le daban los dolores en el cuerpo tal y como me pasaba a mí y ahí dije esta tipa sí tiene leucemia ahora esta chabona a mí me está mintiendo no me va a venir a agarrar a mi idiota cuando tuve esa enfermedad y sé perfectamente los síntomas mentirosa mira puede ser pero por qué hace todo esto igual es lo que no entiendo aún así me gustaría acompañarte al doctor ser tu apoyo y ya lo eres hija pero no quisiera que estuvieras en hospitales ahora que estás embarazada de todas formas tengo que ir para ver que todo vaya una cosa es consultar con tu obstetra y otra muy diferente es ir con el doctor que trata mi enfermedad le pediré a Leonor que me acompañe para que estés tranquilo vamos a ver Leonor es la amiga de esta tipa no sé quién es claro es la tapadera de esta conchuda quisiera poder hacerlo pero no es posible como usted sabe su nieto viene en camino y debemos de estar preparados para vino a pedir más plata encima cuánta plata quiere ya tiene le dio 10 mil después 20 mil le dio otros 10 mil y ahora tiene una mensualidad y no le basta que encima viene a pedir más dinero viene un hijo en camino recibirlo además si le damos todo nuestro dinero ahora más adelante no podremos apoyarla más mira a lo mejor estoy picando de precavida pero haciendo cuentas la cantidad que se le da ahorita es con lo que podemos apoyarla ojalá que su doctor pueda encontrar un plan para poder costear su tratamiento perdona por haber venido no te quise molestar ahora ¿qué está haciendo con tanto dinero esta señora? porque me imagino algo tiene que estar haciendo pero estuve hablando hay una esperanza para mí qué buena noticia mamá se trataría de un nuevo tratamiento ¿ustedes perdonarían a una madre que juega con una enfermedad tan grave como el cáncer que lo peor es la leucemia que es un cáncer en la sangre y solo pidiéndole dinero anda a saber para qué ¿ustedes perdonarían a una madre que juega con eso y que te pide dinero mintiendo con una enfermedad sabiendo que viene un hijo en camino pongan en los comentarios porque yo quisiera saber si ustedes perdonarían a una madre que hace estas clases de cosas y de un medicamento que traerían de Europa con eso mi doctor me dice está mintiendo para empezar porque cuando tú tienes leucemia tú no te tomas medicamento tú lo que tienes que hacer son quinoterapias y otras clases de cosas que te la dan en los hospitales y son totalmente gratis esta chabona sigue mintiendo vamos a ver quiero saber qué hace con el dinero vamos a dar tiempo después porque según ella tiene cáncer pero ¿qué te parece si lo pintamos de un color neutro? porque aún no sabemos el sexo del bebé me gusta la idea aunque me gustaría más que fuera hombre para poder jugar fútbol con él ¿y quién te dijo que no puedes jugar fútbol con nuestra hija buenas jugando en el fútbol? bueno, sí la verdad tienes razón hacen muy buen papel ¿alguien toca la puerta? qué sorpresa no sabía que ibas a venir está bien está ya bien a pedir más plata anda a saber no, no estoy bien me echaron de mi departamento y voy a tener que vivir con ustedes ¿pero de qué estás hablando? si te estaban dando si te dieron veinte mil pesos para la renta ¿qué está hablando esta chava? ah, claro pasó un tiempo después y ahora que tiene que vivir con ellos el cuarto que iba a quedar para el nene se lo van a tener que dar a ella bueno, hasta ahí está la parte de uno suscríbanse compartan el video activen la campanita si lo quieren ver completo sin reacción sin que aparezca yo hablando en el video solo tienen que hacer click en el link que le dejo en la descripción o en el comentario fijaos lo lleva a mi blog y ahí en mi blog lo van a poder ver en pantalla completa sin que aparezca yo lean bien lo que hice el blog porque ahí les explico donde tienen que presionar para ver el capítulo completo si no saben leer bueno, no se quejen si no pueden ver los capítulos vamos ahora a ver la parte dos de esto si ven que la parte uno dura 15 minutos porque Televisa me reclamó tuve que recortar parte del video para quitar reclamo pero vámonos a la parte dos antes de comenzar con la parte dos analizando la rosa guadalupe le quiero decir si quieren ver este capítulo así en pantalla completa sin que aparezca yo hablando en el video lo único que tienen que hacer es irse al link que le dejo en la descripción o en el comentario fijado de este video ese link lo va a llevar a mi blog ahí en el blog lo van a poder ver en pantalla completa no aparezco yo eso para las personas que lo quieran ver sin reacción que lo quieran ver sin mí si ustedes lo quieren ver conmigo se pueden quedar acá en YouTube a verlo conmigo o sea no hay problema pero en fin yo últimamente como que pienso en la gente que lo quiere ver sin mí también lean bien lo que dice el blog porque después veo gentuza asquerosa diciendo ay no te lees capítulo no los capítulos si están lo que pasa que tú entras al blog y no lees los primeros párrafos donde te estoy explicando donde tienes que presionar para ver el capítulo entonces si no sabes leer o no lees lo básico que es lo mínimo que tienes que hacer cuando entras al blog leer lo básico no te quejes y aparte literal es presionar donde dice parte 1 y te lleva el video después presiona donde dice parte 2 y te lleva el video simplemente bueno vamos a comenzar con la parte 2 de este video chicos el video acá dentro de youtube como yo lo hago con reacción va a tener zoom por todos lados para quitarle el copyright al video y así yo poder reaccionar desde acá quietito y no tener que estar cruzándome por enfrente de la imagen pero algo que yo sí les quiero decir es que cuando ustedes se vayan al blog a verlo completo en el blog si no va a tener ninguna clase de zoom lo van a poder ver tranquilamente en fin eso por si acaso no full HD el video vamos a apagar el internet para que no me escriban y vamos a empezar con esto para empezar está mintiendo porque ella le había dado la plata de la renta y también agarró y le dio la plata que es una mensualidad para llevar el tema de la leucemia tuve que entregar el departamento pero como es posible le pasamos una mensualidad y usted tiene su sueldo ya no es así enfermedad como no iba todos los días contrataron a una vendedora más joven no tenían ningún derecho si quiere yo voy a hablar con ellos para que le regresen su trabajo no gracias ya no quiero tener más problemas prefiero dejar las cosas así les pido que me reciban por unos días ¿sabes qué es lo peor? que una hija hace todo por una madre por eso yo en la parte 1 de este video les dije a todos ustedes que comenten a ver si ustedes perdonarían a una madre que hace estas clases de cosas mentir con que tiene cáncer encima leucemia el cáncer el peor de todos porque es el peor me acuerdo que yo me estaba acá muriendo me olía todo el cuerpo y no me quisieron atender acá en el hospital me tuvieron que trasladar en una ambulancia hasta Montevideo y allá en el Pereira Rosel me agarraron y me internaron me dijo el médico si te hubieras quedado tres días más en tu casa te ibas a morir llegaste y te pudimos hacer lo que te teníamos que hacer y estuve años años internado y es un dolor inaguantable el dolor que te da en el cuerpo cuando tienes leucemia yo por eso dije es una enfermedad muy fuerte y no es como para andar jugando y mintiendo entonces ustedes perdonarían una madre que hace todo esto y encima sabiendo que la hija está embarazada le pide dinero para una enfermedad que no existe y encima de eso la chabona va a decorar el cuarto para el niño y ahora se lo tiene que dar a la madre ¿no? es para el bebé pero eso tendrá que esperar porque tú vas a dormir ahí ven conmigo con permiso esto es asqueroso y repugnante yo estas cosas no las tolero el jugar con una enfermedad gravísima como lo que es la leucemia no lo tolero porque yo pasé por eso y no es algo o sea no es como para tomar a chiste ¿no? de hecho tengo muchos compañeros que fallecieron usted vio en el video que yo reaccioné hace unos días de como dice el dicho que se llamaba es mejor es mejor morir de pie que vivir de rodillas así se llamaba busquen el capítulo literal los 40 minutos estuve llorando todo el capítulo estuve llorando porque cuando yo estuve internado veía a mis amigos como yo agarraba y salía adelante como yo pude superar la puta enfermedad y como mis compañeras se tenían que morir del cáncer y de tan chico que estaba yo nos habían puesto un marcapaso acá tengo la cicatría ahí que estaba conectado al corazón eso y no nos podíamos pegar ahí porque como estaba conectado al corazón si tú te pegas te puedes morir y yo era tan inocente de chico que me decían yo le decía ¿qué pasó con mi amiga? me decían ay tu amiga se pegó en el marcapaso sin querer y falleció y yo lloraba y lloraba después crecí y mi madre me confesó mira tus amigas las cuales tú convivías en el hospital en realidad no se pegaron en el marcapaso murieron de cáncer lo que pasa que cuando éramos muy chicos no te lo explicamos porque no lo ibas a entender nos dijeron entonces imagínate es gravísimo que la señora esté jugando con esta enfermedad es muy grave lo que está haciendo y yo creo que la vida da muchas vueltas y si sigue jugando con eso le va a tocar le va a tocar a la señora qué feo loco qué feo bien no voy a dejar de hablar no le hagas caso no te preocupes por él tú termina de desayunar porque debes estar fuerte para poder combatir tu enfermedad sí para empezar cuando tienes leucemia no puedes comer cualquier comida y no puedes comer cosas con sal y tienes que dejar de comer muchas cosas otra mentira más de la señora es como que ¿por qué no mira los síntomas? porque es como que yo me imagino ni siquiera deja que la hija la acompañe al hospital y ya de por sí por lo menos buscan goles los síntomas algo básico para darte cuenta que tu madre te está mintiendo mentirosa las personas con leucemia necesitan un trasplante necesitan un trasplante de médula es una mentirosa de lo peor esta chava vamos a ver qué le dice el marido a la novia pensar pero no puedes pensar que mi mamá no está enferma solo digo lo que veo mi suegra se comporta como alguien que no tuviera nada como si no estuviera enferma tú misma me lo dijiste el doctor dijo que el tratamiento de mi mamá estaba empezando a funcionar pues sí amor pero no es cualquier enfermedad es que cualquier tratamiento te afecta físicamente este es un tratamiento nuevo y a lo mejor para empezar si tuviera leucemia la chabona estaría haciendo quinoterapia y estaría permanentemente conectada pasándose muchas cosas al cuerpo y lo digo en serio yo estaba casi las 24 horas pasándome cosas al cuerpo literal entonces y la chabona anda ahí como si nada si tuviera leucemia para empezar tendría dolores y estaría internada qué mentirosa cómo no puede darse cuenta la hija de que está mintiendo es buscar lo básico en google te salen los síntomas entes no sé puede ser pero insisto tu mamá se comporta como alguien que no tuviera nada es más hace rato estaba hasta cantando porque mi mamá es una mente lo que pasa es que tú ya le tienes mala voluntad no es eso simplemente siento que hay algo que no está bien lo que no está bien es la forma en la que atacas a mi mamá estando enferma ya no me digas nada que la chabona está atrás de la puerta escuchando cómo discuten y no le importa nada de verdad qué ridículo no me voy a levantar esto está acá ¿seguro le diste este dinero a tu mamá? pues sí mi mamá lo necesitaba para su tratamiento y tú no se lo ibas a dar ¿por qué no? tenemos estás haciendo cosas a mis espaldas porque tú no me apoyas para empezar para empezar hay una deuda más una deuda que mi mamá y yo vamos a pagar y yo vamos a pagar buenas noches buenas noches chicos inicio porque ahora estoy haciendo parte 4 y 5 final de lo que sería este capítulo y le dan bien cuando usted hagan clic en el link de la descripción o comentario fijado y vayan a blog lean bien porque hay dos renglones no les explico qué tienen que hacer para verlo igual es súper fácil cuando estén allá presionan en el link donde dice parte 1 y que ya el vídeo en pantalla completa después vas a donde dice parte de hoy te salió en pantalla completa súper fácil en fin vamos a ver si a continuar con esto recuerden que acá dentro de youtube este vídeo de acá arriba tienes un por todos lados porque es para quitarle el copyright pero usted cuando entren a verlo en el blog lo van a poder ver así en pantalla completa y no va a tener zoom por todos lados o sea la imagen es así en pantalla completa sim zoom y buena calidad de audio y sonido leo por si acaso porque acá dentro de youtube claro se le hace zoom para yo poder reaccionar y que no me lo bloqueen o sea que básicamente quitarle el copyright al vídeo pero en fin empecemos con esto esto ya es demasiado le robó el reloj le robó el reloj de la suerte la madre me muero no que hace con tanto dinero porque es como que yo no entiendo porque la chabona no aparece con ropa nueva no aparece con que está haciendo con el dinero dónde está mi reloj se haga yo tenía un reloj en mi closet y usted es la única que pudo tomarlo me estás diciendo que soy una ladrona y tiene un trapo en la cabeza no no esto ya se hace un nivel de cinismo impresionante lo único que digo es que desde que llegó aquí nuestras vidas se han vuelto un caos y este sábado juega argentina contra méxico tiene un trapo en la cabeza a tu madre como si no tuviera pelo y tiene pelo debajo del trapo ¿saben qué pasa? el problema es que una hija da todo por una madre ¿no? y una hija me imagino no va a pensar ay mi madre no me va a mentir con una enfermedad tan grave como el cáncer y la leucemia ¿no? entonces claro la defiende la hija ahí cuando se entere de que no tiene nada tienes razón pareciera que tú y yo no nos conocemos de verdad y dejamos de entendernos ya me cansé de esta situación de que tu mamá se haya convertido en una intrusa por eso es mejor que me vaya de la casa adelantemos acá la canción ahora y estando juntos será difícil por eso mejor voy a rentar un departamento amueblado por unos días es que esta decisión la tomo por nuestro bien no quiero estar lejos de ti mucho menos de mi hijo pero por el momento no podemos entendernos o básicamente el chabón ha decidido irse de la casa entonces vamos a adelantar acá vamos a ver si la hija confronta a la madre a ver tú estás enferma y no te voy a echar a la calle pero hija ese es el que debe entender que te tengo que apoyar tú no tienes a nadie más y no te voy a echar a la calle le falta actuar más a la señora así se pone un trapo no más le falta actuar los dolores le falta actuar muchas cosas no entiendo que está haciendo con el dinero les juro que hace con el dinero yo no sé porque no aparece con ropa nueva ni nada que para mí se compra cosas y se lo lleva todo para el departamento no sé qué hace virgencita de guadalupe virgencita de guadalupe y una ofrenda de paz solo quiero pedirle que nos tenga la confianza y en lugar de tomar cosas escondidas sabe que vamos a apoyarla le falta ser más sincera a la señora como empezar por decir que no tiene ningún cáncer lo sé y que tiene pelo abajo del trapo se le ve por eso les pido perdón por haber hecho esa tontería yo sé que no la ha tenido fácil bajo la empresa donde estoy que es una buena noticia no pero no le va a afectar que mi mamá esté enferma no 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 la empresa lo sabe por eso le consiguió un puesto donde puede estar sentada todo el día le consiguió empleo a la madre con cáncer y tuvo compasión esa gente porque tenía cáncer nomás y la chabona toda feliz y va y cuando se entere esa gente que no tiene cáncer véanla ¿a el otro reto no? ¿cómo ven? como veas ¿sí? va va entonces agarro mis cartas ¿quién las va a jugar o qué? vale esto ya va para mí ¿no? sí, claro ¿a poco no les dice nada por estar jugando en la calle? si no estamos haciendo nada malo doñita solo estamos matando el tiempo ¿que no? sí porque veo que están apostando ¿lo dice por esto? ah ah ahora entiendo todo ¿por qué la chabona pide tanto dinero pero no aparece nunca? con ropa ni nada se lo gasta toda una apuesta la tipa en casino se lo debe de gastar se refunde la señora Nel es una enfermedad esto es adicción es una enfermedad hazte tratar las monedas son para hacer lo interesante nosotros apostamos a lo grande ¿a poco? nunca me lo hubiera imaginado nosotros apostamos miles ¿quiere entrarle? obviamente le termina entrando la señora ya ya me voy ¿suegra? pensé que ya estaba en la oficina salí a comprarme una botella de agua pero ya era de regreso ¿y a poco usted conoce al viene-viene? me llevo bien con él es un buen muchacho además te conviene que me lleve bien con él para que cuide bien tu coche qué emoción sentir cómo se mueve nuestro hijo mi amor y por la forma en que se mueve yo creo que sí va a ser futbolista oye gracias por darme este tiempo para estar tranquilo misma que antes y yo pienso lo mismo y tengo que reconocer que tú te has esforzado para que sea así bueno, bueno basta de amor y vamos a ver necesito que la madre diga la verdad una buena vez por todas pero si no es lo que usted quiera ah, vino esta gente a la casa de la señora porque ella apostó mucho dinero y lo perdió y ahora se va a metido en un lío escuchen me voy a mostrar esto por política a ver qué sucede acá viene el novio y intenta defender chicos, no voy a mostrar esto por política lo que pasa es que el chabón este ha sacado la navaja y ha lastimado a la madre no lo voy a mostrar por política van a terminar en el hospital vámonos al hospital pero eso no lo puedo mostrar en fin estoy segura de que ese infeliz me hubiera atacado a mí también no, no, no no iba a dejar que se escapara sus cómplices lograron huir pero pude someter al tipo que iría a tu mamá a pagar por lo que hizo familiares de la señora Martínez Páez, ¿verdad? sí ¿cómo está? ya se encuentra fuera de peligro la van a pasar a su cuarto para que puedan verla oiga, doctor ¿esa enfermedad? ¿de qué enfermedad me hable? mi mamá tiene leucemia no se lo dijo no tiene Dios mío ella está ciego con la leucemia está cuando no pero su conteo de glóbulos blancos en sus análisis de sangre fue normal fuera del navajazo que le dieron a su mamá es una persona completamente sana con permiso hija así que todo es una mentira ¿no estás enferma? deja que te explique ¿qué? ¿que por culpa de la vida de tu nieto? mi amor no, no te quiero escuchar y si sales de aquí no me vayas a buscar por favor, hija hija bueno, normal que se enoje la hija ¿cómo le va a mentir con eso? a ver a estos dos ¿qué va a pasar con ellos? ¿cómo dices eso? ¿tú escuchaste cuando el doctor dijo que mi mamá no está enferma? sí pero eso tenga leucemia pero si tiene otra enfermedad ¿de qué hablas? creo que será mejor que te lo diga ella que estoy enferma de ludopatía que no puedo controlar mi deseo de jugar eso es lo que yo estaba diciendo que la chabona era una enferma yo dije retroceda en el video yo dije está enferma necesita saberse tratar es una a ver la adicción al juego es una enfermedad y te vuelves muy adicto literal te vuelves loco y lo gastas todo y terminas perdiendo todo no te importa una caca por tanto yo dije la señora que estaba enferma no de la usemia sino de la otra cosa pero eso no es verdad yo nunca te he visto jugar a nada porque jugaba escondidas porque me daba pena que supieras la verdad por eso me contenía hasta que salía de casa es por eso que nunca tenía dinero porque lo apostaba todo pero por qué no me lo dijiste he podido ayudarte porque pensé que esto era algo pasajero que era una forma de distraerme al sentirme sola porque ya no estabas a mi lado pero el vicio del juego me fue atrapando cada vez más señora los hijos crecen si tú no querías que tus hijas o no sentías vamos a decir que tu hija ya no estaba a tu lado le hubieras hablado con ella para que te visite más seguido usted puede ir a ver a su hija cuando quiera déjase de idioteces déjese de inventarse enfermedades la verdad es repugnante todo lo que vi en este capítulo entonces te enfermaste porque claro que no yo fui la tonta que llené un vacío con el juego pero fue una salida fácil porque estaba en mí aceptar que tú debías tomar tu camino al lado de José y por eso no lo perdiste todo es verdad porque dejé de ir por estar en los casinos y cuando ya no tenía dinero empecé con las apuestas clandestinas ahí fue que conocí a Tobías por eso vengo a suplicarte que me el tema si la vas a perdonar o no ese es el tema perdones hija lo material no me importa que te activo o a mi nieto por favor dime que me puedes perdonar la herida está reciente mamá por eso necesito tiempo claro que no te voy a dejar sola porque esta vez sí necesito pero tienes que comprometerte que no me vas a volver a mentir te lo juro el tema es que sí te va a mentir si no se hace tratar a la señora sí le va a mentir y le vas a ir viendo la cara es obvio por eso cada día te amo más José que no concibo mi vida sin ti no soy capaz de separarme de ti nunca mientras tú y yo estamos juntos podremos superarlo todo y ten por seguro que vamos a buscar la ayuda psiquiátrica que necesita tu mamá para que vuelva a ser mi suegra y deje de ser la intrusa las adicciones nos llegan a dominar aunque pensemos que podemos controlarlas que las podamos yo quiero decir algo cuando uno tiene una adicción al juego obviamente puede mentir hasta con lo peor de las peores enfermedades entonces por si acaso lo digo bien porque ya no es normal que una persona ande jugando con una enfermedad tan grave como la leucemia yo ya se me venía a venir a la cabeza que la tipa estaba enferma a ver vamos a ver el final digo de que no estaba enferma sino que estaba enferma de el juego a disimular a disimular pero siempre estarán ahí latentes para hacernos caer en un abismo oscuro y sin salida estas adicciones hacen que perdamos nuestra voluntad afectando las relaciones familiares pero con decisión y el apoyo de nuestros seres queridos puede ser la intrusa y hasta ahí está el capítulo de hoy suscribanse compartan el video aquí en la campanita si lo quieren ver completo sin que aparezca yo hablando en el video lo único que tienen que hacer es hacer clic en el link que les dejo en la descripción o en el comentario fijado lo va a llevar a mi blog y ahí en mi blog lo pueden ver en pantalla completa sin que aparezca yo otra cosa que quiero decir si ven que la parte 2 no dura 25 minutos porque Televisa me reclamó parte del video y tuve que recortar para quitar el reclamo en fin vamos a dejar esto por acá suscríbanse ahí y al tiro en la campanita